El expresidente Donald Trump recibe otro golpe a sus finanzas en un tribunal de Nueva York. Saludos, muy buenas noches y gracias por sintonizarnos. Hoy en una corte federal un jurado lo condenó a pagar 83.3 millones de dólares por difamar a la escritora E. Jean Carroll. Se trata de 65 millones en daños punitivos, 11 millones por dañar la reputación de la columnista. Y 7 millones 300 mil dólares por el daño emocional que ha causado por las declaraciones de Trump. Alex Rolland está en el Bajo Manhattan con más información. Alex, ¿qué ha dicho Trump tras esta decisión? Alejandro, muy buenas noches. Bueno, él ya respondió a través de sus redes sociales y cabe mencionar que él ya había indemnizado a esta escritora con 5 millones de dólares en un caso civil el año pasado donde resultó ser culpable de abuso sexual. Ahora en este segundo juicio con la misma periodista debe indemnizarla con 83.3 millones de dólares, esta vez en un caso de difamación. Vestida de blanco y con una sonrisa, la periodista y escritora E. Jean Carroll salió de la Corte Federal de Manhattan acompañada por su equipo de abogados tras el veredicto de un jurado que ordenó al expresidente Donald Trump pagar 83 millones de dólares por difamación. No hubo pruebas, dijo la abogada de Trump al salir de la Corte. El jurado compuesto por siete hombres y dos mujeres de manera unánime determinó que Carroll fue víctima de difamación cuando Trump, siendo presidente en 2019, hizo comentarios públicos menospreciando a Carroll y negando sus acusaciones de violación en la década de los 90 en un caso que llegó a las cortes el año pasado, en el cual Trump también fue hallado culpable. Este analista político explica los efectos del veredicto. Por un lado hay un espectáculo público en lo que es todo este proceso judicial y electoral. Muchas personas no entienden qué es lo que está ocurriendo, otras pues ven en esto una situación para montarse políticamente. Tras el veredicto, la demandante dijo en un comunicado, esta es una gran victoria para cada mujer que se pone de pie cuando ha sido derribada y una gran derrota para cada acosador que trata de menospreciar a una mujer. Trump pasó un mal momento en la corte cuando el juez llamó la atención a su abogada y durante la presentación de los argumentos finales se levantó molesto de su silla y salió de la sala con su personal de seguridad. El comportamiento del señor Trump era muy malo, falta de respeto no solamente al juez sino al jurado también y yo creo que eso le dio a ellos el motivo para condenarlo de una manera más severa. Tras el veredicto, el presidente escribió en sus redes sociales, absolutamente ridículo, estoy en total desacuerdo con ambos veredictos y apelaré toda esta casa de brujas dirigida por Biden y centrada en mí y el partido republicano. Nuestro sistema legal está fuera de control y se está utilizando como arma política. Nos han quitado los derechos de la primera enmienda, esto no es América. Como ya lo ha dicho el mandatario, él apelará a esta decisión del jurado. Ahora, si no prospera, podrá ir nuevamente ante el juez y pedir una rebaja de esta indemnización de 83 millones de dólares. Eso es todo por mi parte de Manhattan. Vuelvo con ustedes a los estudios. Alex, y así se resuelve solo uno de los tantos procesos que aún tiene pendientes el exmandatario de los que por supuesto seguimos pendientes. Gracias por ese informe.